Muy buenos días. Bienvenidos al Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Agradecemos a todas y todas su asistencia al taller Enfoque de Género en el Servicio Exterior Colombiano, cuyo objetivo es compartir las lecciones aprendidas que le permitieron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia crear condiciones para una mayor participación de las mujeres en el servicio exterior y cargos directivos. Saludamos especialmente a la señora Vicepresidenta y Canciller Marta Lucía Ramírez de Rincón, quien convoca esta actividad. A la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Heidi Gallo. A la Embajadora Lena Nordstrom, Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia. Y a su Excelencia, la Embajadora de Suecia en Colombia, Señora Elena Storm, quienes nos acompañan hoy de manera virtual. De igual manera, al Jefe de Misión Adjunto y Consejero Político de la Embajada de Suecia en Colombia, señor Martín Sogre. A continuación, se dirige a ustedes la señora Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez de Rincón. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Bienvenidos, me encanta ver acá un grupo maravilloso de nuestras funcionarias, de nuestras embajadoras, también ministras plenipotenciarias. Sabemos que el desafío que tenemos es enorme sobre lo que significa este enfoque de género en el servicio exterior. Quiero saludar muy especialmente a nuestra consejera presidencial para la equidad de género, la doctora Heidi Gallo. También saludar a dos buenas amigas, buenas amigas en lo personal, dos grandes amigas de Colombia, tanto Elena como Elena. Las dos han sido realmente grandes embajadoras de Suecia en Colombia y las dos siempre mostrando no solamente ese compromiso con la paz de Colombia, sino con lograr una sociedad mucho más incluyente, una sociedad donde el papel de la mujer nos ayude también a construir nuevos vínculos de progreso, de desarrollo para todos en este país nuestro. Saludo también a Martínez Horden, el jefe adjunto de la misión de la Embajada de Suecia en Colombia, nuestro viceministro Francisco Echeverry, que creo que nos está acompañando virtualmente, a la viceministra Carmelina Londoño, también a nuestro jefe de gabinete, el embajador Carlos Morales, a la directora de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de la Cancillería, a la doctora Faride Carliela, a la doctora Alejandra Bonilla, directora de Talento Humano de la Cancillería, también a Diana Puerto, oficina oficial de la Embajada de Suecia en Colombia, a Marta Irma Alarcón, que es nuestra primera mujer directora de la Academia Diplomática de Colombia. Yo quiero pedir un aplauso para esta primera mujer directora de la Academia Diplomática. También saludo, obviamente, a nuestro secretario general, el doctor Luis Gabriel Fernández, a todas las personas que están acá presentes para decirles, realmente estamos en un momento en el cual Colombia ha dado muestras absolutamente indiscutibles de su progreso hacia la equidad de género. Este es un tema que personalmente lo llevo en lo más profundo de mi convicción desde hace muchísimos años, tanto con Elena como con Elena, en las oportunidades en que hemos compartido historias de vida, he compartido realmente esa decisión de pasar por las funciones, tanto públicas como privadas, tratando siempre de dejar una huella real de servicio, pero sobre todo también tratando siempre de dejar un espacio abierto a las mujeres, trabajar con mujeres y obviamente abrir un espacio a las mujeres. Y hoy más que nunca estoy convencida del papel de la mujer para transformar la sociedad colombiana. Necesitamos que las mujeres en Colombia y en el mundo entero participemos mucho más con nuestras capacidades, con toda nuestra inteligencia, con nuestra posibilidad. Obviamente de construir puentes en la sociedad, participemos en construir unas sociedades mucho más prósperas, con más capacidad de generación de riqueza, sociedades muchísimo más incluyentes y esa posibilidad hoy en Colombia la vemos más cercana que nunca. Nosotros hemos trabajado durante estos cuatro años, con la satisfacción que tengo, de haberle pedido al presidente Iván Duque traer el tema de la equidad de género a la vicepresidencia de Colombia. Durante los primeros tres años en que me desempeñé solamente en el cargo de vicepresidenta, tuve la suerte enorme de contar con una gran coéquipera, la doctora Heidi Gallo, para construir una política de equidad de género que está basada sobre todo en la autonomía económica de la mujer. Hay gente que piensa que es demasiado materialista hablar de la autonomía económica, pero eso hace parte de la realidad de la vida. Es que cuando las personas no tienen autonomía económica son totalmente dependientes. Cuando las mujeres son totalmente dependientes de quienes proveen los recursos necesarios para su cómbro a subsistencia y la de sus hijos, no son mujeres libres, no son mujeres que pueden decidir por ellas mismas, son mujeres que están expuestas a todo tipo de violencias, son mujeres que sufren toda clase de violaciones a los derechos humanos, y saludo también a la doctora María del Pilar, la directora de Derechos Humanos, no la voy a dar con un universo, perdón, están expuestas a toda clase de violaciones a los derechos humanos, y por eso hemos trabajado tanto con la doctora Heidi Gallo en el tema de la autonomía económica de las mujeres de Colombia, las mujeres rurales, las mujeres urbanas, darle más herramientas de formación a nuestras jóvenes para que puedan desarrollarse laboralmente, profesionalmente, empresarialmente, ojalá. Yo me demoré un poquito en llegar, y me disculpo por la demora, porque estaba reunida con unos aurispos que me pidieron también a una reunión esta mañana para que les contara sobre nuestra política de equidad de género. Y les estaba diciendo justamente esto, cómo nos hemos concentrado, sobre todo en el tema de la autonomía económica, pensando que las zonas rurales de Colombia, que tanto Elena como Elena conocen tanto, porque se las recorrieron con toda la dedicación, una de las principales causas de la violencia y de la pobreza y del narcotráfico es precisamente esa falta de oportunidades económicas, y es porque el trabajo de las mujeres en las zonas rurales normalmente no es valorado y no es remunerado. Y eso es lo que hemos querido cambiar con Heidi y con el presidente Iván Duque, obviamente. Que ese trabajo de las mujeres tenga impacto, que sea productivo, que sea rentable, que se valore, que se remunere. Porque entre otras cosas, como lo decía en mi reunión de esta mañana, y lo digo siempre, cuando una mujer produce un dólar de ingreso, ese dólar, y estoy hablando de dólares porque estábamos hablando de exportaciones, ese dólar ellas lo producen primero para pagar el colegio de sus hijos, segundo para ponerle un techo mejor a su casa, a su vivienda, y tercero para reinvertir en el negocio que tengan. Y ha sido muy importante para nosotros durante este tiempo apoyar, por ejemplo, esas mujeres rurales que están en sectores con un gran potencial en Colombia, como es el caso de la caficultura. La industria caficultora en Colombia tiene 600.000 fincas. Y de esas 600.000 fincas, hay 184.000 fincas que son propiedad de mujeres cafeteras que están invirtiendo en desarrollar cafés de nuevas variedades, cafés especiales, cafés que están exportando hoy al mercado internacional. Y la historia de esas 184.000 fincas es la de mujeres que se levantan todos los días a trabajar como jornaleras, pero también obviamente tienen hoy por el claro que en la medida en que su actividad sea una actividad empresarial, ese desarrollo económico de ellas va a servir a sus familias, a sus comunidades y al país entero. Y eso es parte de lo que hemos querido nosotras durante estos tres años y medio hacer, impulsar mucho más la autonomía de las mujeres. Pero por supuesto también es muy importante el liderazgo de las mujeres en todos los campos, el liderazgo en la política, el liderazgo en la academia, el liderazgo en la ciencia, en la investigación, el liderazgo social de las mujeres. Las mujeres, la verdad es que tenemos una serie de características, de cualidades, como también los tienen los hombres. Yo les digo una vez más, yo no hay nada que deteste más que ese discurso feminista en contra de los hombres, al contrario, más femeninas somos, entre más nos reconocemos en nuestras cualidades y condiciones y entre más reconocemos que la sociedad es de hombres y mujeres. Estamos en esta sociedad y hacemos parte de esta raza humana para complementarnos, para acompañarnos, obviamente para reconocernos cada uno en las características y en las cualidades que tenemos, pero sin duda las mujeres tenemos dentro de nuestras cualidades esa cualidad de querer incluir a todos, de acercar a todos, esa capacidad de buscar conversaciones que sean constructivas, que den soluciones reales a los problemas. Y eso es algo que en esta sociedad colombiana ha faltado mucho, incluir a los demás, tener capacidad de conversar con franqueza, muchas veces con dureza, no se trata de tener conversaciones superficiales donde no queramos ofender al otro y entonces nos abstenemos de decir las cosas que hay que decir, no se trata de tener conversaciones sinceras, francas, pero también constructivas para solucionar las dificultades. Por esa razón para mí es muy importante que nosotros hoy estemos acá para aprender con ustedes dos, Elena y Elena, todo lo que ha sido esta política feminista de Suecia en el servicio exterior. Porque también les quiero decir una cosa, hoy estamos muy dados a decir, ah no, es que entonces se trata de lograr gabinetes paritarios y esa es la más solución. O se trata de tener un servicio exterior paritario y esa es la solución. Eso es mentira. Si se trata simplemente de paridad por aparecer en una foto, esa es otra manipulación de lo que es la mujer. Ese es usar a las mujeres para rellenar una foto, como sucede en la política cuando las utilizan para rellenar unas listas. Tienen unas listas al Congreso o a los consejos o a las asambleas departamentales, pero saben que nunca las van a elegir porque ni les dan la financiación, ni la capacitación, ni las promueven los partidos, pero están usando entonces esa figura de la mujer para que aparentemente estemos hablando de equidad. No, la equidad es real. La equidad tiene que ver con los cambios que puede hacer la mujer en cualquier área del Estado o de la sociedad colombiana. Y por esa razón es importante entender cuál es la diferencia que puede hacer una mujer en el servicio exterior, cuáles son realmente esas características de la política exterior feminista de Suecia y que vale la pena que nosotros podamos desarrollar también en una política exterior feminista en Colombia. Lamentablemente nuestro gobierno ya se está acabando, digo lamentablemente en cierto sentido, porque yo estoy feliz de que se acabe ya, necesito tomarme un aire, necesito volver a tener un fin de semana de descanso, pero hablando en serio, sabemos que ya nos queda muy poquito tiempo, luego no es mucho lo que podemos hacer en ese sentido, pero yo sí quisiera contribuir a dejar una raíz más profunda de lo que significa un servicio exterior en Colombia con una mayor presencia de la mujer y sobre todo con un mayor aporte de la mujer. Yo creo que en la mujer hay muchísimas cosas que tenemos nosotros que aprovechar. La vocación del servicio, el sentido de lo trascendente, el largo plazo, muchísimas mujeres estamos pensando más en qué va a servir de esto que estoy haciendo de aquí a 20 años que en tomarnos la foto de hoy y la felicitación de hoy. Ese sentido trascendente, esa vocación de trabajar para el largo plazo de las mujeres es algo que hace falta en el servicio exterior. Sabemos que la diplomacia en el mundo entero está muy cuestionada cuando precisamente necesitamos la diplomacia más que nunca. Lo que estamos viviendo hoy, ese horror de Rusia, de Ucrania, lo que estamos viendo hoy, la amenaza constante, lo que sucede con Irán, lo que sucede con Venezuela, lo que sucede en esa impresencia de actores transregionales que vemos que pueden ser amenazas sin duda en distintos lugares del mundo, eso necesita más diplomacia que nunca. Pero la diplomacia lamentablemente también está desacreditada porque ha perdido importancia el multilateralismo, porque las instituciones internacionales han perdido quizás eficacia a la medida en que no tienen hoy suficientes herramientas para contener las grandes amenazas. Pero tenemos que lograr que el servicio exterior siempre nos permita construir relaciones internacionales con aquellos países que son estratégicos para Colombia, nos permitan desarrollar alianzas sobre los temas que son estratégicos para Colombia, el crecimiento económico, el desarrollo científico, el desarrollo del conocimiento y de la tecnología, la mayor fortaleza del Estado, las mejores condiciones para la gobernanza, la mejor manera de tener Estados eficientes, transparentes, que de verdad luchen contra la corrupción a punta de transparencia y de prevención. Porque muchas veces entonces la gente dice es que la lucha contra la corrupción es solamente más condenas y más castigos, no, la verdadera lucha contra la corrupción tiene que ser más transparencia y más prevención, cerrar los espacios a los corruptos. Y en todos esos campos estamos seguros, las mujeres colombianas que hacen parte del servicio exterior de Colombia tienen mucho que aportar. En los campos de la ciencia, del medio ambiente, nosotros tenemos una dirección de asuntos económicos y ambientales que es de lujo, muy pequeña, a cargo de una gran funcionaria, Faride Carlyle, reconocida internacionalmente, valorada, ella, su equipo, y sabemos que es un campo de la ciencia y que todos estos objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con la preservación y el cuidado de los recursos naturales, necesitan una diplomacia científica que conozca realmente todo lo que sucede alrededor de la biología, los recursos naturales, cómo lograr ese balance entre explotación y sostenibilidad de los recursos. De tal manera, queridas Lena y Elena, que muchas gracias por esa disposición de ustedes a compartir con nosotros en el servicio exterior de Colombia. Hoy por hoy tenemos, por fortuna, más mujeres, y cada vez más mujeres que vienen a ingresar a ese servicio exterior, sin embargo, nunca son suficientes. Yo he señalado a la doctora Marta Irma, a la embajadora Marta Irma de Larcón, que tenemos que lograr que los siguientes ingresos a la academia, ojalá sean paritarios, pero por supuesto, nunca lo vamos a lograr si las pruebas que presentan las mujeres no son iguales que las que presentan los hombres. Tenemos que estar todos los días buscando que quienes se presenten a la carrera tengan un nivel altísimo de excelencia para que entre excelentes logremos que ojalá la mitad de las mujeres excelentes ingresen a nuestro servicio exterior, para que logremos realmente tener cada vez más embajadoras mujeres. Hoy por hoy sabemos que la presencia de la mujer en la política es todavía muy reducida. Apenas tenemos 21 mujeres que han sido jefes de Estado, según ONU Mujeres. Eso es totalmente insignificante. Tenemos el caso de 119 países en los cuales nunca ha habido una mujer en posiciones de liderazgo político. Eso es absolutamente aterrador que suceda en el siglo XXI. Vemos como los cargos ministeriales apenas en un 25% a nivel global están ocupados por mujeres. Entonces nos sentimos orgullosos de saber, bueno, Colombia ha tenido el primer gabinete paritario. Colombia hoy por hoy no es paritario, pero está muy cerca a la paridad. Es el 45%, pero lo más importante es que en el segundo nivel del Estado también hay ese 45% de mujeres en cargos de liderazgo, en cargos de decisión, en cargos de poder. Eso es supremamente importante. Sabemos nosotros que para poder corregir esta brecha hay que hacer un esfuerzo muchísimo mayor en capacitar a las mujeres, en darles todas las herramientas que permitan no solamente llegar a los cargos, sino ejercer los cargos con tanta propiedad que su paso por esas funciones deje una huella muy profunda que le abra el espacio a otras mujeres. En el caso de la Cancillería colombiana ha sido muy satisfactorio ese proceso que hemos vivido desde el año 91 cuando tuvimos la primera mujer ministra de Relaciones Exteriores fue la doctora Noemí Sanín y desde entonces hemos pasado siete mujeres por esta cartera. Eso es muy satisfactorio para Colombia. Pero tenemos que lograr entonces que esto trascienda, que llegue a los distintos niveles y sobre todo que esas embajadoras colombianas dejen una huella muy profunda tanto hacia adentro del ministerio por la propiedad en el manejo de los distintos temas como hacia afuera en esa gestión. Su capacidad de relacionamiento con el sector privado de los países en los cuales están acreditadas. Su capacidad de relacionamiento con el sector político, con el sector público, con la academia, con el sector empresarial de los países en los que están acreditadas es absolutamente indispensable para que esas embajadoras de Colombia puedan tener la capacidad de poner muy alto el nombre de Colombia en el exterior. A mí me da francamente dolor decir que muchas veces es sentido, no ahora en esta posición, lo he visto en el pasado, unas embajadas de Colombia en una actitud de alguna manera tímida, para no decir otro, para no utilizar otro término, de pronto acomplejada, en su servicio exterior, de alguna manera relegadas, de alguna manera distantes. Y nosotros no necesitamos ese servicio exterior, al contrario, necesitamos un servicio exterior proactivo, audaz, con muchísima iniciativa, con muchísima capacidad de trabajar todos los días en visibilizar internacionalmente lo que es Colombia, lo que son las fortalezas y atributos de este país, lo que es el tejido social que tiene Colombia, a pesar de las dificultades que ha sufrido nuestro país y de tanta violencia y tantos dolores, lo que es el tejido empresarial con que cuenta Colombia, a pesar de que son empresarios que han estado sometidos muchas veces a enormes desafíos, ser capaces de contar internacionalmente todos los atributos de este país, su riqueza natural, su diversidad, el talento de la gente, la riqueza cultural de Colombia, ese es el servicio exterior que necesitamos para ser capaces de identificar cada vez más esos sectores estratégicos y esos aliados estratégicos que a nivel internacional tenemos que cultivar para lograr el mayor desarrollo, la mayor influencia, el mayor impacto de Colombia en las agendas internacionales, porque hoy, más que nunca, se requiere que todos los países, independientemente de su tamaño, independientemente de su poder económico, tengan una voz en el concierto internacional para defender valores que son fundamentales, la paz, la estabilidad mundial, el respeto al derecho internacional, el compromiso con el desarrollo económico que genere empleos, el compromiso con la fortaleza institucional que garantice una mejor presencia del Estado en todo el territorio, esos son realmente temas en los cuales necesitamos que la voz de Colombia y de todas las economías emergentes esté muy presente en los escenarios internacionales y por eso el servicio exterior de Colombia, tanto de hombres como de mujeres, tiene que ser un servicio exterior presente, vigente, con voz, actuante, con mucha iniciativa, con mucho liderazgo y queremos que en ese servicio exterior, especialmente el aporte de las mujeres embajadoras de Colombia brille cada vez más en los distintos escenarios para el beneficio de nuestro país, para el beneficio de las generaciones presentes y futuras de colombianos. De tal manera entonces que tenemos hoy nosotros 467 funcionarios en nuestro servicio exterior en las distintas categorías, nos sentimos satisfechos porque hay un 40% de mujeres en ese servicio exterior, un 37% de funcionarios con rango de embajador que son mujeres, yo desde que llegué a esta cancillería he dicho que quisiera que en el servicio exterior, sobre todo en las embajadas, tengamos más embajadores de carrera, espero que lo logremos antes de concluir este gobierno que haya más embajadores de carrera, ahora vamos a tener unas alternancias y eso nos puede dar algunas posibilidades y ojalá que tengamos la posibilidad de dejar más embajadores de carrera y mujeres, varios de ellos tenemos también perdón, en nuestros terceros secretarios han pedido de prueba una participación de mujeres pero ahí es una participación muy pequeña, menos del 20% en los terceros secretarios de tal manera que ahí tenemos que hacer un trabajo permanente de capacitación, tenemos una gran directora de recursos humanos que además es de la carrera diplomática entonces como lo hemos hablado antes esto requiere como una tutoría como cuando estamos en el colegio y entonces los profesores entienden que hay niños que necesitan una tutoría especial para que puedan desarrollar mejor sus aptitudes sus destrezas en algunas áreas yo creo que a todas las mujeres que están en la carrera queremos darles esa tutoría para que sean sobresalientes y para que de verdad en el futuro logremos cerrar esa brecha y pasar de ese 20% que tenemos hoy en los secretarios terceros secretarios a un 50% en todo lo que es su desarrollo hacia adelante y por esa razón para nosotros es muy importante que todo este desarrollo de una política de equidad de género pues nos permite entonces aprender más lecciones de Suecia que ha sido un país siempre reconocido en esta materia sabemos nosotros que nuestra relación bilateral siempre Suecia ha estado presente en temas fundamentales en esa presencia en las zonas rurales también obviamente en los temas relacionados con la paz de tal manera que por esa razón en Suecia encontramos no solamente un socio de Colombia y un país con el cual tenemos una relación diplomática fluida sino encontramos un amigo de Colombia que es confiable al cual podemos decirle queremos aprender de ustedes necesitamos esa ayuda de ustedes que nos permite entonces lograr que Colombia pueda sobresalir cada vez más en su política exterior en la fortaleza institucional de su cancillería en lograr realmente que la presencia nuestra en los escenarios internacionales sea una presencia de auténtico liderazgo para traer a la mesa esos escenarios internacionales los temas que son relevantes para nosotros para esta región para este hemisferio y para el mundo para los valores que Suecia y Colombia compartimos de democracia respeto a los derechos humanos respeto a las libertades y la búsqueda permanente de esa estabilidad y esa paz mundial de tal manera que muchísimas gracias al gobierno de Suecia por estarnos acompañando en el día de hoy y por supuesto muchísimas gracias a nuestra consejera muchas gracias a nuestras embajadoras a nuestra directora de la academia diplomática a nuestros embajadores a todos nuestros miembros masculinos también de nuestro servicio exterior porque sabemos que es en esta compenetración y en esta capacidad de realmente complementarnos como podemos nosotros lograr esa cancillería colombiana cada vez más relevante cada vez más influyente cada vez más reconocida cada vez más respetada cada vez con mayor iniciativa para estar muchos pasos adelante en los distintos temas que influyen y seguirán influyendo en la agenda de la política internacional muchas gracias a todos por estar acá a continuación las palabras de bienvenida por parte de su excelencia la embajadora de suecia en colombia señora elena storm muy buenos días a todos y todas vicepresidenta casilla viceministros directores y demás funcionarios de la cancillería colombiana a la vicepresidenta marta lucía muchas gracias por tus generosas palabras y tu compromiso personal con el avance de las mujeres en todos los espacios te era difícil imaginarse trabajar tan de la mano y de manera tan comprometida con otro o otra casilla te agradezco de todo corazón por este compromiso e insistencia con los derechos de las mujeres y la alianza en suecia de igual forma agradezco a la consejera jenny y a todo su equipo por el trabajo riguroso e incansable estos años lamento mucho no poder acompañarnos presencialmente como hubiese querido y como no tenga planeado quiero agradecerle también a la cancillería colombiana por habernos hecho esta solicitud y por ver en suecia un referente para ampliar espacios de participación de la mujer el intercambio de hoy es muy especial por varias razones primero porque abre un canal para discusiones más técnicas y de transferencias de conocimiento entre los dos países en ambas vías segundo porque lo hará una de las embajadoras suecas más queridas en Colombia y que mejor conoce el país que antecederá la embajadora Leona Munström y tercero y porque es apenas justo que el servicio exterior representa plenamente a su país en todo su talento y en toda su diversidad como ustedes saben Suecia fue el primer país del mundo en declarar una política exterior feminista cuando eso se hizo en 2014 para nosotros fue una sorpresa ver que generó ciertas ciertas cuestiones eso fue por las múltiples interpretaciones que tenía la palabra feminismo y para nosotros es simplemente garantizar que tanto hombres como mujeres tengan acceso a las mismas oportunidades en igualdad de condiciones un gobierno feminista o una política exterior feminista nos obliga a poner la igualdad en el centro de cada decisión significa garantizar que todos los ciudadanos de un país pueden desarrollar su máximo potencial sin un impacto desproporcionado en hombres y en mujeres la igualdad es justa es ética y es también buena para la economía no es gratis que los países más desarrollados son aquellos con mayor igualdad de género Suecia fue el primer país en poner la igualdad de género en el centro de su política exterior pero hoy en día no es el único nos complace mucho que desde 2015 países como México Francia España Noruega Canadá y Alemania hayan adoptado políticas exteriores feministas y esperamos que más países hagan lo mismo en las últimas décadas Suecia ha destinado un importante apoyo de su cooperación bilateral en Colombia a los derechos de las mujeres de las mujeres su participación política su empoderamiento económico y su contribución a la paz por ejemplo hemos apoyado el fortalecimiento de las capacidades de la CEPAN la participación de asociaciones de mujeres en las negociaciones de paz y en la implementación del acuerdo la trans la transpecialización de la perspectiva de género en el Congreso Colombiano en la JEP en la Comisión de la Verdad y en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el Ministerio de Defensa en la Ley de Víctimas en la Policía Nacional en programas para excombatientes de las FARC y la política de género de la ADM además Suecia es el acompañante internacional para las medidas de género en el Acuerdo de Paz durante la última década hemos trabajado mucho al interior de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo ajustes que hombres como mujeres puedan tener la posibilidad de construir carrera y tener una saldilla la conversación con la embajadora Nordstrom dará cuenta de un par de iniciativas que Suecia ha venido tomando rigurosamente para alcanzar paridad no solo en número sino en jerarquía y bien algunas disposiciones fueron pensadas específicamente para la sociedad sueca espero este relato nos inspire para diseñar las que mejor se acomodan a la sociedad colombiana esto es solo el inicio de un diálogo en el que pueden seguir contando con Suecia para acompañarnos en este proceso no me resta más que desearles un diálogo productivo inspirador y felicitarnos por desarrollar este tipo de iniciativas Colombia siempre ha sido un muy gran aliado en la búsqueda de la igualdad de género muchísimas gracias muchas gracias embajadora a continuación damos inicio al taller participación femenina en el servicio exterior una pequeña introducción antes de pasar a una presentación estimada vicepresidenta y canciller querida Marta Lucía que gran gusto estar presente aunque virtualmente en esta reunión con usted doctora Heidi Gallo consejera presidencial para la equidad viceministros directores demás funcionarios de la cancillería colombiana mi querida colega Elena embajadora de Suecia en Colombia y funcionarios de la embajada que me han facilitado y ayudado mucho en preparar este día tal como se dijo su país su país me es muy especial quisiera yo estar presente allá con ustedes en los hermosos salones del Palacio San Carlos en Bogotá o quedarme por el fin de semana que viene para hacer un paseo a algún valle al interior del país donde el clima siempre es caliente yo no creo que nadie deja Colombia sin dejar sin quedar con Colombia en su corazón y eso es de verdad se supone que una embajadora y directora quizás no debería ser tan emocional pero esa es la vida y eso es lo que realmente siento agradezco realmente haber sido invitada a esto yo estoy en este momento desempeñándome en mis últimos meses en mi función de directora de recursos humanos debo rotar este agosto después de cinco años y medio en esta función hablemos nosotros entonces de lo que va a ser el tema de hoy la igualdad de género y el servicio exterior sueco y ahora voy a voy a intentar nuevamente con la perfecta ayuda de protocolo y otros a ver si puedo compartir una presentación PowerPoint que tengo así que tengan un poquito de paciencia conmigo por favor ¿cómo se ve? ¿ustedes algo? ok embajadora todavía todavía no vemos todavía no ven no permítanos un segundito ya ya estaremos viéndolo ahora yo creo que estamos en buen camino ahora sí ahora sí embajadora adelante muchas gracias yo quisiera solamente empezar con darles un marco pero muy general porque lo que realmente quiero compartir son más bien las 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 cosas más concretas y prácticas que que hemos llevado a cabo el trabajo que hemos llevado a cabo aquí en el ministerio en Suecia durante los últimos 10 15 años primero primero para ponerlos en el marco aquí de la norma constitucional y un objetivo político explícito que es en Suecia el tema de la igualdad de género ustedes saben perfectamente que Suecia fue un país pobre rural feudal con unas desigualdades muy grandes en su sociedad en un momento y el tema de la igualdad no solamente la igualdad de género ha sido un tema importante para el desarrollo de nuestra sociedad para lograr que una un modelo de seguridad social básica sea igual para todos también entonces es un objetivo político explícito y una norma trabajar en Suecia por el tema de la igualdad de género sin embargo no fue hasta hasta los años 70 cuando el asunto de igualdad de género se hacía como más más un tema en la agenda política y desde ese entonces se empezaron a desarrollar políticas específicas para lograr una mayor igualdad entre mujeres y hombres y con lo mismo que dijo Helena es para que las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades derechos y responsabilidades en todos los ámbitos de la vida Suecia tiene una meta en igualdad de género que es muy simple y las metas simples normalmente nos ayudan a trabajar mejor la meta es que las mujeres y los hombres deben tener el mismo poder de transformar y formar tanto la sociedad como sus propias vidas pero hoy día vamos a hablar del igualdad de género en el servicio exterior sueco yo quisiera mencionar o reflexionar primero sobre algo que dijo la vicepresidenta sobre la importancia de la diplomacia en este tiempo en Suecia aquí en el ministerio nosotros llamamos a la diplomacia efectivamente como la primera línea de defensa en cualquier política exterior la primera línea no necesariamente son las armas sino es lo que podemos hacer a través de la a través de la diplomacia Suecia entonces tenemos nosotros 1300 funcionarios de ellos 750 trabajamos en Estocolmo y 550 trabajan en las 110 misiones diplomáticas que tenemos en el mundo tal como ven ustedes aquí en este cuadro aproximadamente 60% son mujeres y 40% son hombres el mayor desafío para nosotros en tema de igualdad de género hoy en día efectivamente es la la gran cantidad de mujeres en los servicios en el grupo de personal administrativo donde necesitamos más hombres para mirar entonces el tema de los cargos directivos que es el tópico especial de nuestra conversación quisiera primero contarles qué tipo de cargos directivos tenemos para que ustedes en su mente puedan hacer la comparación con la situación en el servicio exterior colombiano tenemos jefes de misión que obviamente pueden ser embajadores o pueden ser representantes permanentes frente a una organización internacional tenemos jefes de departamento los jefes de misión tal como dije son 110 los jefes de departamentos entonces son los departamentos del ministerio en Suecia y son entre 26 y 30 también tenemos 8 cargos directivos que es el jefe adjunto del departamento y en Estocolmo también en los departamentos de la cancillería tenemos jefes de sección en total esto suma aproximadamente 260 cargos directivos hoy en día en los cargos directivos tenemos prácticamente una paridad si miramos todos esos diferentes cuatro diferentes niveles de cargos directivos 52% de mujeres y 48% de hombres vamos a ver los jefes de misión y jefes de departamento cuando cuando en 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 2011 nosotros tuvimos en Suecia aproximadamente 34% del total de jefe jefe de misión eran mujeres yo escuché que ustedes tienen 37% de mujeres en los en los cargos de embajadores entendí bien y eso sigue siendo una cifra buena pero mejorable eso fue en 2011 en el caso de Suecia 34% del total eran mujeres las jefes de misión en 2017 cuando yo empecé aquí eran alrededor de 40 entre 40 y 42% y en vista de la rotación de este año en agosto vamos a tener 48% de mujeres que son jefas de misión y 53% de hombres ahora también es importante ver dónde están las mujeres cómo está la distribución de las misiones diplomáticas entre mujeres y hombres será que tenemos jefas de misión solamente en lugares más alejados de Suecia o que se podría decir que tengan tengan quizás menos fuerza en lo de seguridad política más dirigido hacia cooperación internacional así fue antes pero ya no es así tenemos mujeres jefas de misión en varias de nuestras embajadas grandes en la representación ante la ONU en Nueva York en Washington tenemos embajadora mujer en Moscú que es una plaza importante para nosotros también en Beijing también en los países nórdicos que obviamente los vecinos son siempre de particular importancia en la política exterior de un país en Oslo Copenhagen y Helsinki tenemos mujeres embajadoras pero también lo tenemos en otras embajadas grandes como la de Bogotá que sigue creciendo cada día y la embajada nuestra en Nairobi lo que quiero decir es entonces que no solamente el número una paridad de número es importante sino también es importante mirar los puestos que ocupan las mujeres cuando se trata de los jefes de departamentos en Estocolmo tal como ustedes ven tenemos una paridad exacta en este momento la igualdad de género en los puestos directivos en Estocolmo efectivamente se mantiene por su peso propio no necesitamos o es debería decir que ya se mantiene por su peso propio a veces tenemos tenemos una situación con un 50% de hombres son 48 mujeres y otros años en rotación terminamos con más mujeres y más hombres en este momento tenemos tal como ven ustedes una paridad exacta aquí vemos entonces el el jefe adjunto de un departamento donde tenemos 53% de mujeres y 47% de hombres sin embargo la situación se ve un poco un poco diferente si miramos jefe de sección y si tomo por ejemplo el departamento que dirijo yo el departamento de recursos humanos nosotros somos alrededor de 50 personas tenemos cuatro grupos de trabajo que tiene jefe de sección y en ese grupo de esos jefe de sección en el caso de mi departamento son todas mujeres eso ya necesitamos cambiar aquí tenemos una mayoría de mujeres 60% y una una minoría 40% y lo que se dice por lo menos cuando yo era más estudioso estudiosa de este tema es que uno no debe tener una minoría menor de 40% porque una minoría con menos de 40% tiene más dificultad en hacer 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 ser escuchado así que esto es algo que nosotros ya seguimos para ver por qué la situación es así como podemos en este caso también asegurar que los hombres siguen siendo interesados en también hacer la prueba de un liderazgo porque esto de ser jefe de sección es como una forma de probar a ver si me gusta esto de liderazgo si me gusta todas las todas las diferentes tareas que está incluido en ser jefe y necesitamos buenos jefes tanto hombres como mujeres yo diría que algunas cosas sobre y no yo voy a ir un poquito rápido por esta por esta parte pero yo diría que estos son cuatro asuntos o cuatro temas que son que fueron importantes para nosotros en suecia para lograr esta igualdad de género en los puestos directivos como llegamos allá perdóname un segundo primero que nada el compromiso político hemos hemos escuchado aquí a su vicepresidenta y yo también he tenido otras conversaciones con directivos de la cancillería colombiana no hay ninguna duda de que haya un gran compromiso político con el tema de igualdad de género en colombia tanto como lo hay en suecia en suecia hay una directiva del del parlamento de 2006 que elabora nuevas metas y una nueva política en materia de igualdad y eso es algo que todas las instituciones estatales las agencias estatales y el gobierno necesita seguir y necesita cumplir a través de eso y por eso tenemos que definir metas en igualdad de género en suecia tenemos una situación donde como se podría decir todos los todos los ministerios tienen una organización propia y conjunta y esa esa agencia o institución estatal tiene un plan de igualdad de derechos y oportunidades donde está incluido también el tema de igualdad de género también tenemos una agencia sueca hoy en día de igualdad de género y la agencia es una entidad de estado con el explícito con la explícita tarea de hacer seguimiento a que las instituciones y el estado de sus diferentes formas efectivamente cumple cumple sus metas y también cumple lo que es la política más global en tema de género lo que sí hemos hecho en el ministerio es que hemos hecho hemos hemos hecho un formado o creado un programa para potenciales líderes un programa para buscar los talentos de los que en el futuro podrían ser líderes y podrían ser jefes dentro de la organización este lo iniciamos hace 17 años y se llama el programa se llama liderazgo y desarrollo personal el funcionario que puede solicitar a este programa cualquier funcionario pero tiene que cumplir con los siguientes criterios tiene que haber trabajado por lo menos 6 años en el ministerio tiene que tener aptitud e interés por los temas de liderazgo y desarrollo personal tenga un interés global integral y tal como dijo la vicepresidenta una visión de largo plazo de la política y las actividades en su trabajo debe estar motivado a desarrollar la organización sus áreas de trabajo y también su equipo y los solicitantes a este programa tienen que presentar además de eso dos referencias una referencia de un jefe actual y otra referencia de un jefe anterior luego de las solicitudes y el programa es muy muy popular tenemos que preguntarle a la embajadora Helena si ella pasó por este programa un consejo de directivos del departamento tanto de recursos humanos pero también de otros departamentos del ministerio y liderado por la directora de desarrollo de management que tenemos revisan luego las solicitudes la documentación lo que también puede estar representado en temas de otros conocimientos de temas lingüísticos etcétera y entrevistan finalmente un número de candidatos son admitidos aproximadamente 15 personas al año y se juntan por una semana en un internado en tres oportunidades durante el trayecto de un año yo diría que para nosotros en la cancillería sueca este programa ha sido quizás el instrumento más importante para lograr más mujeres en cargos directivos en total desde su inicio 200 más de 240 funcionarios han pasado por el programa de ellos hoy 150 cumplen un papel de directivo en la organización 82 son mujeres y 67 son hombres eso quiere decir que aproximadamente 60% de los que han pasado por el programa luego asumen un puesto de directivo como instrumento de identificación de potenciales líderes y jefes esto definitivamente ha sido un programa importante en este programa que yo diría que es algo de lo que también hablaba la vicepresidenta de una tutoría se podría decir que este programa es una tutoría a los que quieren explorar su capacidad de ser líderes y de ser jefes ¿por qué no solamente un curso de un programa de liderazgo? ¿por qué un programa de desarrollo personal y liderazgo? y eso es porque cualquier liderazgo siempre empieza con uno mismo siempre empieza con la persona siempre empieza con lo que uno conozca de sí mismo y que se pueda desarrollar en este programa se crean redes entre los que participan se fortalecen se fortalecen lo que lo que son lo que fortalecen fortalezas no se puede decir en español y hace mucho tiempo que no hablo pero se se refuerza más bien lo que son las fortalezas en las personas que participan y también se acompañan a las personas para que conozcan cuáles son sus debilidades y qué pueden hacer para sobreponerse a ellas o para manejar ellas pero el liderazgo o ser jefe siempre empezará con uno mismo también se hizo un cambio en las políticas de gestión y de gerencia y eso yo pasaría por eso en este momento pero diría algo sobre el proceso de junta de nombramiento de cargos directivos que es efectivamente uno de los cambios de las políticas de gestión y de gerencia que hemos hecho en el ministerio y que ha sido importante para también abrir más espacios para las mujeres de solicitar los puestos en el ministerio hace muchos años el proceso de el proceso de nombramiento tenía siempre su estructura tenía siempre una estructura de meritocracia pero al mismo tiempo el diálogo con los que podrían ser los los nuevos directivos no era muy frecuente se cambió el sistema para instalar un simple sistema de solicitud hoy en día y desde el año dos mil principio de los años dos mil todos los cargos directivos de las tres primeras funciones que yo les expliqué antes ya se publican en una forma abierta pero interna y los funcionarios solicitan a esos puestos eso quiere decir que yo solicité a este puesto de directora de recursos humanos Elena solicitó al puesto en en Bogotá y luego de las solicitudes y uno puede mostrar interés o solicitar inscribirse de alguna forma para para varios puestos y tenemos una junta de nombramiento de cargos directivos donde está representado todos los directores generales que representan toda la amplitud de actividades y de áreas de trabajo dentro del ministerio desde lo administrativo hasta lo político de cooperación internacional económico de comercio legal y jurídico etcétera esa junta de nombramiento revisan las solicitudes con el apoyo del departamento de recursos humanos y luego elabora una lista sobre los que según los méritos desde muchos puntos de vista según los méritos una lista de varios nombres que luego se presentan a los viceministros para su decisión también hemos hecho algo que yo diría es la tercera cosa más importante la primera hablando del programa el segundo de hacer los necesarios los necesarios cambios al proceso de gestión de nombramiento para que sea más objetiva y la tercera que es más difícil obviamente pero que hemos logrado durante un periodo de unos 10 años un cambio en la cultura de liderazgo yo me lo recuerdo perfectamente la primera reunión de jefes de misión donde yo participé en 2005 en el gran salón donde estábamos todos reunidos como se hace y ustedes también lo hacen una vez al año para escuchar a los políticos y a otros expertos hablar de la política y de cooperación de economía de todas las áreas que trabajamos en el salón en las primeras tres filas más adelante está principalmente ocupado por embajadores hombres cerca de o mayores de 50 años hoy en día esa situación es absolutamente distinta hoy en día hay dado que hay más mujeres y hay más hombres hay una mayor paridad de género entre hay otro tipo de intercambio pero el cambio que se hizo desde una cultura o una tradición de que era el hombre que escribía el mejor informe y si ese informe fue leído por las correctas personas etcétera y especialmente por los políticos de la cancillería ese hombre tendría más oportunidad o más posibilidad de que lo nombraran embajador y los que estaban sentados allá en las primeras tres filas estaban sentados tanto para escucharse a sí mismos y a los al lado como ser escuchados por los políticos en la escena nosotros hicimos un cambio a la cultura de liderazgo la definición de ser jefe o lo que se espera de un jefe de misión o jefe de departamento nosotros lo definimos en cuatro diferentes roles o en cuatro papeles a cumplir el papel de líder el papel de representante laboral o empleador formal el papel de experto y el papel de representante y empezamos a poner más atención en el tema del liderazgo si el liderazgo no funciona es muy probable que las actividades y el resto del trabajo tampoco funcione bien y por eso necesitamos nosotros poner más atención en el tema del liderazgo los cuatro diferentes roles o peles son importantes y para realmente ser identificado para un puesto de embajador o de jefe de departamento sin embargo uno tiene que cumplir bien los cuatro roles pero el peso que antes estaba muy alto para el tema del experto hoy día es mucho y menos para el liderazgo hoy día es mucho más alto para el liderazgo y como más igual para los demás eso también ha tenido la la grata consecuencia un grato resultado que el grupo de de jefes o de directivos en la cancillería hoy en día es un grupo mucho mejor colegiado de mucho de mucho mejor apoyo el uno al otro de mucho más compartir juntos y de mucho mucho más inclusivo y con eso efectivamente logramos una mejor política logramos unas mejores actividades en las embajadas logramos embajadas que funcionen mejor tanto 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 en lo técnico o lo formal como en el tema del ambiente del ambiente laboral es un gran logro es algo es algo muy agradable muy apreciado por todos nosotros y también sabemos que que ha tenido como resultado también que nuestros nuestros directivos hoy en día muestran un management que es mucho mejor que el tipo de management que tuvimos antes tenemos un hacemos también seguimientos a nuestros jefes y tenemos personal la fortuna de tener personal especializado de apoyar los directivos si uno como embajador o tiene un problema o tiene una situación en la en la embajada donde se siente aquí como como líder yo no logro no logro comprender qué está pasando hay un conflicto muy grande entre entre algún personal nosotros tenemos embajadas donde también trabajan personal de otras agencias de estado alrededor de 30 diferentes agencias de estado tiene personal en las embajadas a través del mundo entonces tenemos una persona que trabaja 100% con este tema pero también varias otras personas aquí en uno como jefe de misión fácilmente puede llamar puede llamar puede preguntar si puede tener un apoyo hacemos seguimiento al desempeño de los que están en puestos directivos de nuestros jefes mediante encuestas de clima laboral y encuestas de funcionamiento de cómo funciona en su rol de jefe a través de las encuestas 360 grados yo espero que algunos de ustedes saben de lo que se trata de eso pero uno hace una encuesta tanto al jefe superior del jefe que está siendo evaluado tanto a los que trabajan los colaboradores el staff del jefe también a colegas y preguntas diferentes cosas para ver cómo cómo funciona su su liderazgo cómo funciona su su jefatura en diferentes áreas estructura cambio y relación luego se hace una conversación un análisis de eso y si se da cuenta de que hay una diferencia muy grande por ejemplo a lo que como aprecian los funcionarios de una embajada o un departamento a este jefe si hay una diferencia entre cómo lo perciben en su labor de dirigir o de estructura del trabajo y cómo percibe el jefe mismo como él o ella dirige o estructura de trabajo si hay una diferencia muy grande en percepción de esa situación se puede darle apoyo a la persona también se hace reuniones de seguimiento a los a los todos los jefes el primer año el tercer año a través de una conversación un análisis y una conversación de desarrollo conmigo con el jefe de personal del director de personal y el segundo año con el director general administrativo del ministerio también hacemos inspecciones obviamente a las embajadas finalmente algo sobre los obstáculos nosotros hemos hecho varias encuestas entre entre nuestros nuestro personal en puesto directivo para y también a los que están en los puestos menores como los jefes de misión de sección para ver qué es lo que lo que les inhibe en en solicitar o aplicar para un puesto de jefatura y lo que hemos lo que hemos visto lo que lo que vimos la última vez que lo hicimos hace un par de años es que la mayoría de los obstáculos efectivamente no tiene que ver con género tiene que ver con cómo la mujer o el hombre encuentra el equilibrio entre el trabajo y la vida personal cómo uno puede o no puede solicitar y vivir en países de hardship países especialmente difíciles cómo uno cómo uno puede conciliar el asunto de que en su vez ya ambos ambos en un matrimonio por ejemplo ambos tienen carreras profesionales y quizás uno tendría que poner su carrera en hold para poder salir mucho tiene que ver con el asunto del equilibrio entre el trabajo y la vida personal para para resumir entonces tenemos hoy en día en suecia una buena igualdad de género en los puestos directivos en el servicio exterior no lo obtuvimos gratuitamente sino trabajamos sisticamente y tuvimos que cambiar tanto los procedimientos formales como la cultura del liderazgo en la organización el programa de liderazgo y desarrollo personal que les mencioné fue fundamental y sigue siendo fundamental y efectivamente hoy tenemos entre los mejores líderes en el sector público en nuestra cancillería y eso está documentado ahora yo me imagino que ustedes me han podido ver todo este tiempo porque yo no me he visto a mí misma ya desde hace rato y tampoco los he escuchado y yo quisiera pedirles preguntarles porque me gustaría saber y estoy segura que a a Helena también le gustaría saber si ustedes que me parece están sentados en una en unas mesas que facilita un intercambio y me gustaría saber si podrían tomarse unos unos 10 minutos máximo para conversar un poco entre ustedes estos tres temas que piensan ustedes que podría contribuir a más mujeres en cargos directivos en el servicio exterior colombiano cuáles son creen ustedes los principales obstáculos para incrementar el número de mujeres en cargos directivos y finalmente lo que siempre tenemos que preguntarnos preguntarnos qué puedes hacer tú o más bien qué puedo hacer yo muchísimas gracias muchas gracias por su presentación felicitaciones a lo que Suecia ha logrado realmente en cuanto a equidad de género particularmente en el servicio exterior y antes de responder a sus preguntas yo quisiera hacerle tengo una inquietud respecto a su presentación una tiene que ver con el programa de formación de líderes que lo vemos muy útil por supuesto a nivel interno en Colombia también diríamos que el sector privado tiene digamos la práctica también de formación de líderes empresariales pero en el sector público no estoy tan seguro que sea realmente una práctica muy común por lo tanto nos parece que es una iniciativa bastante exitosa y que si de algún modo se pudiera compartir también sería algo muy bueno para nuestra cancillería cuando usted hablaba sobre este curso de liderazgo y desarrollo personal si mal no estoy refería a un grupo de 15 personas es así o estoy tal vez entonces si son 15 como está allí representada la paridad son más hombres que mujeres en el curso de formación anual es una pregunta y el segundo tiene que ver si este diríamos dentro del consejo en el cual se eligen cuáles son las personas que van a ejercer el liderazgo incluso ello es tomado por el sector público sueco al más alto nivel cuando se trata de escoger por ejemplo un ministro o una ministra de relaciones exteriores de Suecia muchas gracias muchas gracias yo yo me 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 disculpa pero perdí un poco la última pregunta podría repetirla por favor no gracias no en el entendido de que el programa de formación de líderes lleva a un nivel diríamos de capacitación y de liderazgo evidente en Suecia y que allí sirve de base para la elección de jefes de misión y los altos cargos directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, si también dentro de ese nivel estas personas incluso pueden ser consideradas por el gobierno central sueco para escoger a un canciller. Cada vez que se hace la selección también se vela por tener una paridad de género, una igualdad de género. Entonces normalmente esas 15 personas, si son 15 personas, son 50, 50 mujeres y hombres. Pero usted diría que si alguien que está dentro de este programa podría hacer carrera política y saltarse a ser ministro. Esa es la pregunta. Estoy todavía, hace tanto tiempo que no habla español así que me acuerdo de estar confundido. Sí, apunta a esa la inquietud en cuanto a que entendemos que el gobierno central es político, pero en muchas cancillerías los ministros son de carrera. Ah, sí. No, en nuestro caso hay una diferencia, una división absoluta, diría yo, o por lo menos casi absoluta, entre lo que es el nivel político dentro del ministerio, donde tenemos el gabinete en nuestro caso de políticos nombrado por el primer ministro canciller y tenemos dos ministros más de cooperación internacional y de comercio exterior. Luego los viceministros son todos políticos, 100% políticos de los partidos políticos. Tenemos una fuerte carrera de servidor público y yo no sé de, a veces puede haber alguien, pero que tenga una afinidad o una historia en un partido político que hace que se le pide ser viceministro, pero hay una separación de ello entre el nivel político, los líderes políticos, ministros, viceministros y también sus cabinetes y lo que es la gran mayoría o todos los funcionarios que son funcionarios públicos. Espero que haya podido responder más o menos su pregunta. Sí, embajadora. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Bueno, yo creo que voy a, me disculpan los colegas y entonces tomo la vocería aquí internamente para moderar. Ya. Entre los colegas si hay alguna, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, formular alguna inquietud. O se han conversado sobre las tres preguntas que propuse para la discusión. Sí, embajadora, acá tenemos una colega nuestra que trabaja en la Academia Diplomática. Entonces le voy a dar la palabra. Embajadora, muchas gracias. Un par de preguntas relacionadas con el proceso de selección y capacitación para el ingreso de los nuevos funcionarios diplomáticos de carrera diplomática y consular. El primero sería, ¿cómo es el proceso de selección para el ingreso a la carrera diplomática en Suecia? Otra pregunta sería, ¿cuáles son los porcentajes de participación por género en la inscripción al concurso y en los resultados finales? Otra pregunta, embajadora, ¿cómo se maneja la política de género y el proceso de ingreso a la carrera diplomática en Suecia? Y finalmente, ¿cómo se realiza el proceso de formación académica y práctica de los diplomáticos en Suecia? Muchas gracias. Gracias por sus preguntas y obviamente ese es un tema muy importante. Yo puedo complementar, lo que digo ahora, se lo puedo complementar con un correo electrónico con mayor información, con mayor detalles, porque no tengo todos los datos aquí conmigo, pero nosotros tenemos un proceso de aplicación a la carrera diplomática muy formal que se puede solicitar una vez al año. Aproximadamente solicitan unas 800 personas y luego de un escrutinio por parte del ministerio y también de una empresa externa, se llama a una menor cantidad que cumple con los requisitos a hacer un examen escrito. Después del examen escrito, uno también hace exámenes de idiomas, de diferentes idiomas, saber su nivel en idiomas y llega finalmente a elegir aproximadamente 40 personas que pasa por un assessment center. Y en el assessment center, ustedes saben, ya se hacen durante varios días varios test de diferentes tipos. En el, hay también para finalizar el proceso después del assessment center, aproximadamente 40 personas, 40, 45, son entrevistados por una junta de nombramiento que consiste de nueve personas que representan al ministerio, pero también representan al estado, representan también, hay representante académico, hay representante del sector privado, representante de las organizaciones laborales de las organizaciones laborales de sindicatos y todo eso se dirige por unos estatutos y una entidad estatal totalmente independiente. y se selecciona de, después de esas entrevistas, todas las 45 personas son entrevistadas por todas las nueve personas de la junta y se elige más o menos 20, 25 personas por año de esa. Es por méritos, pero también es por otras calidades. Para uno, uno trata de ver, y lo que la junta hace en la entrevista es, trata de ver si la persona es, es una persona indicada para tener esta vida de rotación y de cambio como tenemos los diplomáticos. Tenemos ese programa para los diplomáticos, tenemos un programa igual para cargos administrativos altos de rotación y también para cargos de tipo tercer secretario, de administrativos, asistentes también de rotación. Entonces, tenemos tres programas a los cuales se pueda aplicar. Yo les voy a dar las cifras, pero se lo doy por correo si no hay inconveniente. Embajadora, muchas gracias. Quería también comentarle que aquí en la Cancillería está instituida la Mesa de Equidad de Género, que justamente vela y propugna realmente por lograr una equidad de género en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias. Tenemos una de las integrantes de la mesa, la compañera y colega que está en España, Victoria Paulis, que está solicitando la palabra. Le daría brevemente para su intervención y luego sí le agradeceríamos si vuelve nuevamente a poner en pantalla las preguntas con el fin de tener entonces y realizar el ejercicio de respuesta que usted nos ha pedido. Muchas gracias. Entonces, adelante, Victoria, desde Madrid. La conocí siendo usted embajadora y le agradezco nuevamente. Entonces, embajadora, quería decirle dos cosas. Uno, agradecerle a usted, a la Canciller, por este taller. Creo que es muy relevante. Pero quiero resaltar algo. Y es que la política feminista no puede ser de mujeres. A mí me encanta el HeForShe, que han desarrollado también los suecos, y me encanta cuando son los diplomáticos suecos los que levantan la voz en esta materia. Lo segundo que le quería decir es que en Colombia estábamos un poquito a la saga. De los jefes de misión, nosotros tenemos 63 jefes de misión, solamente 10% son mujeres de carrera diplomática. Es decir, es un número bastante, bastante exiguo. Y si bien todas las embajadas son importantes, pues usted sabe que hay unas más importantes que otras. Y estas embajadoras no están precisamente las más importantes. El otro tema, embajadora, como dice bien, el embajador Morales, hay una mesa de género en la Cancillería, de la cual hago parte, que es muy importante y ha sido un gran paso, pero es una mesa de género que se constituye voluntariamente con los representantes de las asociaciones, o bien sindicales, o bien de funcionarios. Y mi propuesta, no sé si ustedes tienen, es que haya una mesa de una unidad de igualdad dentro de la Dirección de Talento Humano, que sea algo institucional. Una unidad de igualdad que vene porque las políticas de género se cumplan. Es decir, que haya paridad de género en los comités, que tanto para la asistencia a las entrevistas para los ingresos, que sea algo más institucional, porque si bien la mesa de género es una mesa que agradecemos, pienso que hay que institucionalizar. Y por último, embajadora, es el tema de la política exterior de género o feminista. Tiene también un componente de política exterior. No solo tiene el componente interno, pero también tiene un componente de política exterior en el tema multilateral, bilateral y consular, que si más adelante se pudiera, podríamos conocer, sería muy interesante. No me demoro más, embajadora. Y embajadora Strong, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Y yo creo que el último tema, las embajadas son expertos en hacer esa presentación, eso seguramente. Voy a intentar ahora, porque no soy la mejor, pero ya lo hemos logrado dos veces. Así que voy a intentar ahora nuevamente, nuevamente compartir las preguntas. ¿Ven las preguntas? Yo creo que sí, ¿no? Ya, embajadora. Gracias. Gracias. Vamos entonces a darle cinco minutos a las mesas para que discutan estas preguntas y un representante de cada una va a exponer como los puntos más importantes luego de discutirlas. Lo sexto, empoderar a la mujer en la economía y en la educación, teniendo en cuenta que estamos en una sociedad que tiende a ser machista. Y lo séptimo, un proceso participativo y de diálogo con hombres y mujeres para escuchar a todas las partes. En el segundo punto, ¿cuáles serían los principales obstáculos? Creemos que desde el punto de vista social, la mujer tiene más cargas y diferentes roles en nuestra sociedad colombiana. La mujer es amada de casa, es mamá, es esposa y tal vez algunas cargas recaen sobre la mujer y no sobre el hombre. Entonces, tal vez este es el punto más importante de los obstáculos que vemos, tanto a nivel nacional como a nivel institucional. O sea, si quieren aportar algo. Y el tercer punto no lo alcanzamos a abarcar. Gracias. Muchas gracias, Liz. Continuamos entonces. Hablábamos, bueno, con respecto a la primera pregunta, decíamos que es fundamental la formación, es fundamental el entrenamiento. Nos hace mucho sentido este tema de tener como esa preparación en liderazgo. Hablábamos de promover más el concurso, de que efectivamente haya un mayor ingreso de mujeres a la carrera, de la importancia de estas mentorías que pueden haber ya con las mujeres que hay, las colegas de carrera diplomática, apoyar a las colegas que entran desde tercer secretario en esta formación de liderazgo. Y una cosa que hablábamos muy importante es este tema del acompañamiento a los directivos, no solamente en las misiones afuera, sino también acá. ¿Qué es fundamental y cuánto suma eso para la gestión desde la mirada de género? Otra cosa que veíamos con respecto a cuáles son los principales obstáculos, creemos que definitivamente es importante tener un apoyo político, un apoyo desde los libres del ministerio con respecto a estas habilidades blandas que es necesario desarrollar. Hablábamos mucho de cómo este liderazgo hay que desarrollarlo desde el ingreso, desde los colegas que entran a la carrera y no ya en la fase media o en la fase alta de la carrera. O sea, no solamente en ministro consejero, embajador, ministro pleno, sino que desde el principio esas habilidades blandas es necesario trabajarlas. Y pues el obstáculo justamente es el presupuesto o la voluntad política que haya y eso es como el gran desafío. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer desde mi rol cada uno? Creo que hay que ser propositivos y no pensar que porque no estoy en el área indicada no puedo participar. Es posible desde mi área, desde donde yo esté, sumar, sumar en iniciativas y ejercer el liderazgo desde mí misma. Porque como lo hablaba la embajadora, el liderazgo comienza por uno mismo, por el desarrollo profesional y por el desarrollo de las habilidades personales que tengo al servicio de la entidad. Gracias. Las principales conclusiones a las que llegamos y es que una de las dificultades que se presenta para poder llegar a esta equidad en los cargos directivos viene desde la base. En este caso, pues para la carrera diplomática y consular liderada por nuestro ministerio, este año, por ejemplo, de los 40 aspirantes que se presentaron, solo 6 son mujeres. Y si nosotros queremos buscar esa equidad en los cargos directivos, pues tenemos que empezar a hacer un análisis, una revisión desde todo el proceso, desde sus inicios y empezar a identificar por qué razón es que no tenemos ese ingreso equitativo entre hombres y mujeres a la carrera diplomática. Y esto, pues, nos requiere ir un paso atrás para revisar en nuestros procesos de selección por qué razón, pues, se están presentando estos comportamientos en donde vemos que es tan minoritario el ingreso de mujeres a la carrera cuando podemos encontrar que las carreras que, en teoría, serían más afines para el desarrollo de la política exterior. Tiene un alto porcentaje de mujeres, pero, pues, aquí vemos que ese fenómeno no se está presentando. Y, pues, consideramos que es importante poder hacer un análisis para identificar qué mejoras se requieren desde el proceso de selección y también antes de la selección de convocatoria para poder garantizar esa equidad y a futuro poder garantizar también que los cargos directivos no se presenten brechas y que tengamos tanto hombres como mujeres equitativamente los cargos de toma de decisión y directivos de la entidad. Muchas gracias. Seguimos entonces con la mesa número cuatro. Muchas gracias. Soy Andrea Larcón, funcionaria de carrera diplomática y consular en el grado de ministro consejero. Y les quiero compartir un poco las reflexiones que hicimos tratando de no repetir lo ya dicho. Pero la primera pregunta de qué podría contribuir, creemos que contribuiría a un compromiso político al más alto nivel. En esta administración lo evidenciamos con el compromiso. Podría establecer unas metas claras en lo que se quiere lograr y poder hacerle seguimiento a esas metas. Porque, como lo vimos, por ejemplo, con el servicio de desarrollo sostenible, si no se escribe, si no se mide, no se hace. Entonces es necesario que se haga ese tipo de cosas. Tenemos que tener mucho balance en la vida familiar y las responsabilidades que se tienen en el hogar. Nosotros no somos funcionarios que alternamos allí y vamos al exterior constantemente. Entonces, muchas de las preocupaciones de los funcionarios de carrera son cómo vamos a lograr sacar adelante el hogar, cómo mi esposa o esposo va a garantizar que sigue su vida profesional adelante. Porque también no solo se evidencia en el servicio exterior, sino en las parejas de nuestros colegas que son programicos y que tienen muchos de ellos que renunciar a su vida profesional. Para ellos también se requieren oportunidades y para que el funcionario pueda seguir avanzando en su vida profesional. Se requiere seguramente que nos lo podemos involucrar todos en ese proceso y que también nos hagamos actores. Y eso tiene que ver con la tercera presidencia y es como contributo. Y es que lo que mencionaba Pilar antes, nosotros también tenemos ya algunas habilidades de liderazgo que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Este programa que ustedes mencionan tiene dos aspectos. El tema de desarrollo personal y el de liderazgo. Y creo que para nuestra carrera, nuestra función, sería importante una experiencia como esa donde se puede utilizar hasta el día de liderazgo que ya tenemos vivificada en el ciclo de los institucionales de la casa de vida. Creo que en general es un libro que lo que conversamos, seguramente hablamos de estos elementos, sobre todo, por ejemplo, la educación familiar, hablamos un poco de la licencia de la maternidad, que también se llama la licencia de la maternidad, para la mujer y no se ha hablado de la licencia de la maternidad y la maternidad. Y eso es lo que vamos a tener que cambiar, no solamente en la ansiedad, sino en general en nuestro país, para poder avanzar en este tema de casa. Las mujeres participaran de manera más activa en los campos directivos. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que coincido con mis colegas que han señalado la necesidad de potenciar el capital humano. Yo creo que a nosotros sí nos falta desarrollar talleres de liderazgo, porque yo diría que una de las dificultades más grandes que uno tiene cuando llega a un cargo directivo es el manejo de capital humano. Yo creo que tenemos que trabajar ese tema, porque a veces hay dificultades, como señalaba la expositora, en el clima laboral de las oficinas. Y yo creo que con eso también es una situación muy diferente, mucho más amable. Yo creo que todos necesitamos un ambiente amable para desarrollar bien nuestro trabajo. Y creo que esa podría ser una de las acciones a adelantar en el futuro. Gracias. En la mesa 7, empezando, bueno, primero nos sumamos a todas las iniciativas que han propuesto en las diferentes mesas. Frente a la primera pregunta sobre cómo podemos contribuir para que más mujeres en cargos directivos, pues, haga más mujeres en cargos directivos, pensamos que también tiene mucho que ver con la base y la cantidad de mujeres que ingresan a la carrera diplomática. Identificamos que son muy pocas las mujeres. Entonces, se sugiere que haya cada vez una mayor difusión de la carrera diplomática con las universidades, no con las carreras tradicionales de relaciones internacionales, derechos, sino que se abra esto a muchísimas nuevas carreras y que haya mayor incidencia. Y las personas que vayan a promocionar la carrera diplomática tengan también una visión de género en el sentido de que se apoya a las mujeres a que pueden entrar a la carrera diplomática, que no tienen que tener miedo, que no es que vayan a tener que escoger entre su vida y su familia, sino que pueden estar tranquilas y que justamente, pues, la carrera diplomática les abre las puertas. Adicionalmente, pensamos en programas de mentoría y liderazgo, como ya, pues, también lo han mencionado en otras mesas, y apoyar muchísimo más a las personas que tengan una especialidad para que puedan encaminarse en esos cargos directivos. Entonces, si es una persona que decidió, si es una mujer e hizo una especialización en temas de seguridad y defensa, pues, que se le pueda apoyar y hacer ese acompañamiento para que pueda ocupar un cargo directivo en ese aspecto sistemático. También, la implementación de programas como el sello Equipares y la Escuela de Desaprendizaje del Machismo. Obstáculos, bueno, pues, relacionado con el primer punto, el número de mujeres en la carrera diplomática es muy bajo. Entonces, esto, pues, ya se está intentando corregir, pero, pues, se debe trabajar fuertemente. Y como cosas que podemos hacer propias desde nuestra misma capacidad como funcionarios, es convertirnos en embajadores de la equidad de género. Entonces, si nosotros somos representantes en alguna organización en que tenemos que hablar, en grupos de trabajo, en foros, pues, siempre sacar adelante el tema de equidad de género, promover que hayan más mujeres, hablarlo. Esos serían los tres temas. Gracias. Muchas gracias a la mesa número 7. Y concluimos. Buenas tardes. Sobre el primer punto, consideramos que es fundamental que se tengan criterios claros en la selección de los cargos directivos y cargos de los diferentes diplomáticos en el servicio exterior. Reducir en estos procesos la discrecionalidad por parte de los directivos en el proceso de selección de los cargos de liderazgo. Ya colegas anteriormente han mencionado los procesos que últimamente hemos observado aquí en la Cancillería en donde los vacantes que existen se convocan a los diferentes diplomáticos y con su hoja de vida y méritos y entrevistas pues se hace un proceso un poco más, digamos, limpio y transparente como se observaba en procesos anteriores. En cuanto a este punto, al segundo punto mencionamos que la inequidad en la carga de las responsabilidades que existen para la mujer ya sea en su rol familiar pues es uno de esos obstáculos que observamos en todos estos procesos y la preconcepción sobre la disponibilidad del tiempo que tienen estas mujeres líderes de cabeza de familia y hogar para asumir roles de liderazgo. Por otra parte, la preocupación que existe sobre la falta también de capacidad para que las mujeres enfrenten y se adapten a cargos directivos o en el exterior. En cuanto al tercer punto, desde nuestro rol, por ejemplo, en la Academia Diplomática y básicamente en el grupo de selección y capacitación para el servicio exterior, vigilar desde todo punto de vista el proceso en su integridad para brindar las mismas condiciones tanto hombres y mujeres para el ingreso a la carrera. Estamos hablando que en este proceso es fundamental, por ejemplo, la equidad en los procesos de contratación para la formulación de los diferentes cuestionarios que se hacen en los exámenes. Tener mucho cuidado también en mantener esa equidad en el proceso de las entrevistas por parte del jurado seleccionado. Esos serían los elementos que encontramos. Otro que nos pareció muy interesante y que se desprende de la reunión y de escuchar a las embajadoras es que en el curso de capacitación y formación se incluyen esos procesos de liderazgo tanto para hombres y para mujeres y desde muy temprano se estén perfilando a los futuros diplomáticos para asumir estos nuevos roles desde el punto de vista de equidad de género. Muchas gracias. Bueno, antes de hacer el uso de la palabra quisiera que nuestra invitada de lujo que es la consejera para los temas de la equidad se refiriera un poco a las conclusiones de esta jornada y un poco nos indicase desde su perspectiva como la rectora de estas temáticas tan importantes en el gobierno colombiano cuál sería una ruta a seguir con miras a precisamente poder implementar todas estas ideas todas estas iniciativas en algo que sea concreto y que realmente nos sirva para impulsar esta política exterior con visión de género dentro de nuestra institución. Señora consejera Bueno, lo primero que quisiera decir es que yo celebro muy especialmente que hoy tengamos este espacio y son estas cosas concretas las que hablan del compromiso político que tanto mencionaba la embajadora Elena para el avance de los derechos de las mujeres. Quiero hacer un saludo muy especial a una gran amiga la embajadora Elena Stone con quien hemos tenido varias reuniones varios diálogos varios encuentros y embajadora agradecer porque es con hechos concretos como Suecia se ha sumado al avance de los derechos de las mujeres en Colombia tú ya mencionabas el amplio listado de temas en los que ustedes han venido colaborando con el gobierno nacional y hoy es una muestra específica de esa voluntad de apoyar. igualmente a la embajadora Elena agradecerle mucho por toda esa orientación y por todas las pistas que nos da para poder aterrizar esta política. Yo quiero celebrar hoy que en este salón hacia ojo creo que tenemos paridad de género y eso es un mensaje muy importante porque el avance de los derechos de las mujeres lo mencionaban varias personas pasa por trabajar de manera conjunta hombres y mujeres si avanzamos las mujeres avanzan los hombres y avanza la sociedad y ese avance es muy importante porque muchas veces la gente nos pregunta bueno y por qué una consejería presidencial para la equidad de las mujeres y la respuesta es data data de acceso a oportunidades porque hoy en el hospital Simón Bolívar de Bogotá están haciendo un niño y una niña y ese niño y esa niña tienen por el solo hecho de su sexo ya unas diferencias de acceso a oportunidades en este país y precisamente por eso ha sido tan importante tan importante el liderazgo que ha tenido el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en lograr este mayor avance quiero de acuerdo a lo que me dice la directora de talento humano la vicepresidenta al principio de su intervención dijo esto que ella lo que quería como resultado de este taller era dejar una raíz profunda con mayor presencia de las mujeres en el servicio exterior colombiano yo lo que de manera muy respetuosa quisiera sugerirles a la secretaria general y a la dirección de talento humano para lo cual cuentan con todo el apoyo desde esta consejería presidencial para la equidad de la mujer es que sobre la base de todos los aprendizajes que tuvimos hoy de esa muy buena práctica internacional de Suecia pudiéramos trabajar en un documento que deje a mi modo de ver y por eso digo que es una muy respetuosa sugerencia yo lo que hice fue recoger las intervenciones de las siete mesas que acabamos de escuchar creo que lo primero es fortalecer la institucionalidad acá en la cancillería que está trabajando a favor de los derechos de las mujeres ustedes ya tienen una mesa de género que lleva ya varios años y ese ejercicio por supuesto tiene que recogerse y lo segundo los lineamientos de lo que debería ser una política de equidad de género entonces acá lo hablábamos cómo tener más mujeres en el servicio exterior pues eso pasa primero por tener una estrategia de difusión asertiva como lo decía ahorita Valeria de poder ir a las universidades de no cerrarlo a unas profesiones pero también muy importante esto que las personas de la academia diplomática o de la cancillería que van a hacer ese ejercicio de motivación a los nuevos potenciales integrantes de la academia pues tengan incorporado ese enfoque de género tanto hombres y mujeres cómo llegamos a vender el servicio diplomático a las potenciales nuevas personas pues ahí hay que tener la empatía con la perspectiva que tiene una mujer con respecto a la perspectiva que tiene un hombre y eso me parece importante lo segundo el enfoque de género en la academia diplomática y yo también lo que quisiera proponer es me pareció espectacular esa escuela de liderazgo y por acá también mencionaban de gerencia esa escuela de liderazgo y gerencia al interior de la academia diplomática y con un enfoque de género y esto qué quiere decir lo discutíamos ahorita acá en la mesa por ejemplo ahí debiera incorporarse la economía del cuidado como el tema de la economía del cuidado que son todas las labores que hombres y mujeres hacemos en la casa el cuidado de los niños el cuidado de los adultos mayores ese es un tema fundamental que discutíamos acá no permite quizá una mayor participación de las mujeres en el servicio diplomático y esta es la regla general para todos los sectores económicos y yo quisiera que ustedes se quedaran con esta cifra de por qué lavar la losa en la casa es tan importante miren el tema el DANE viene haciendo una medición se llama la encuesta nacional del uso del tiempo y lo maravilloso de esto es que los números hablan la data habla y esa es una cosa que hemos fortalecido en este gobierno la data sobre las mujeres que es lo que nos permite tomar decisiones retomando el tema el DANE ha venido midiendo eso en los últimos 10 años el número de horas que hombres y mujeres dedicamos a eso a los oficios del hogar a la crianza de los hijos a el cuidado de los adultos mayores y al cuidado de las personas con discapacidad ese número de horas lo monetizaron y eso dio que esa economía del cuidado representa en nuestro país el 21% del PIB conclusión es el sector económico o sería más bien el sector económico más importante es un trabajo no remunerado y de ese 21% el 18% está en cabeza de las mujeres entonces ese es un tema ese es un tema que todos tenemos que trabajar que tenemos que superar y pues acá la invitación como dice mi hija en la casa mamá es que los roles del hogar no tienen género y la embajadora Elena nos hacía una pregunta de qué podemos hacer nosotros en el día a día pues eso lavar la losa es y yo uso el tema de lavar la losa es una cosa que nos corresponde a hombres y mujeres porque hoy en día hombres y mujeres trabajamos y pues igual llegamos igual de cansados a la casa y estas cosas tan elementales tan cotidianas eso es el enfoque de género de una política entonces ese tema me parece muy importante lo otro que también mencionaba la embajadora Victoria es que además de las cosas propias internas acá en el ministerio es muy importante darle un contenido de política exterior feminista ya que teníamos una discusión muy interesante o una conversación muy interesante con la embajadora Elena precisamente por lo que ella decía coincidimos plenamente que el feminismo es eso que hombres y mujeres tengan acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades el problema es cuál es la percepción de esa palabra en la población lo que a veces genera un efecto de rechazo a estas políticas entonces decía a la embajadora Elena que bien en Colombia podría llamarse una política de equidad de las mujeres donde nosotros hemos tenido una bandera fundamental y es que necesitamos una política económica una política fiscal concreta para que las mujeres tengan mayores oportunidades en la economía a través del empleo a través del emprendimiento las mujeres como protagonistas de la economía digital de la cuarta revolución industrial y esto sobre la base de trabajar el tema de economía del cuidado y por último también la sugerencia que hacemos es que solamente lo que se mide es susceptible de mejora yo sé que ya estamos a 55 días de la cuenta regresiva de terminar este gobierno pero creo también que lo que podemos dejar en ese documento en esa hoja de ruta que nos pidió la vicepresidenta es que la cancillería inicie el proceso de acreditación de equipares y pues en eso esas serían las sugerencias lo que reitero es que lo de las mentorías también muy importante unas mentorías para fomentar el liderazgo tanto de hombres y mujeres teniendo en cuenta un tema que acá me lo mencionaba el embajador que también es otro punto y lo mencionaba también la embajadora Elena los imaginarios que tenemos y yo sí creo que el principal enemigo de las mujeres y de la sociedad y de los hombres se llama el machismo y ese machismo es los estereotipos y las ideas de cómo las mujeres y los hombres vemos el rol de las mujeres en la sociedad en la consejería desarrollamos una escuela de equidad entre hombres y mujeres para superar el machismo que creo que es una cosa que rápidamente podemos hacer en la cancillería y que además desde función pública queda como obligatoria para que cualquier funcionario cualquier persona que quiera acceder al servicio público colombiano tiene que acreditar que hizo esa escuela para superar el machismo entonces todos estos puntos lo que sugerimos es que como lo dije al principio bajo el liderazgo de la Secretaría General de Cancillería de la mano con talento humano podamos iniciar un trabajo en las próximas dos semanas y entregarle un documento a la vicepresidenta si se considera que hay lugar algún tipo de instrumento jurídico que le dé mayor robustez a esta estrategia creo que también vale la pena tenerlo presente y bueno de nuevo agradecerles y quiero agradecer una cosa muy puntual y es que ay sí antes del agradecimiento hay una cosa súper importante que acá me hacen caer en cuenta y es lo primero es hacer una estrategia de difusión de hoy que tiene la Cancillería de Política de Equidad de Género acá se comentaba ampliamente que tenemos horario flexible para mujeres con licencias de maternidad y que muchas de las mujeres por ejemplo acá en la mesa no lo sabían ese es un tema importante hay que usarlo otro tema súper clave la licencia parental compartida en este gobierno esa fue una iniciativa del Congreso de la República pero que la apoyó el gobierno con el visto bueno del Ministerio de Hacienda porque tenía impacto fiscal ¿cómo quedó la licencia? antes los hombres tenían una semana de licencia de paternidad la licencia de paternidad se amplió a 12 semanas y para las mujeres es obligatorio tomar mínimo 12 semanas y en la medida en que cerremos la brecha estructural de desempleo entre hombres y mujeres por cada punto vamos a subir una semana más hasta 20 semanas ¿qué quiero decirles con esto? que cuando lleguemos a las 20 semanas esas 8 semanas a partir de la semana 12 se van a poder negociar entre hombres y mujeres y acá quiero agradecer a Suecia porque ellos fueron fundamentales en compartirle al Congreso de la República y a la Consejería esa maravillosa experiencia que tienen en Suecia para el avance de las mujeres hubo con la embajadora Elena tuvimos una charla un evento de la revista Forbes y la embajadora Elena decía que el hecho de que hoy Suecia sea el país top o el país líder en equidad de género obedecía dos cosas primero esta licencia parental compartida y segundo la construcción de infraestructura del cuidado por ejemplo guarderías 24-7 para que las mujeres estén tranquilas trabajando sabiendo que sus hijos están en las mejores manos entonces bueno yo creo que estas ideas que están acá las compartiremos con la Secretaría General y por último un gran agradecimiento desde la Consejería porque hemos trabajado con todos ustedes y hoy en día el tema de mujeres es clave en la agenda internacional obviamente es bajo el liderazgo de la Vicepresidenta de la República con muchos de ustedes nos hemos coordinado para traer mayor inversión mayor cooperación a favor de las mujeres y les cuento que vamos a sacar el libro de cómo avanzó cuál fue ese salto cuántico que este gobierno dio a favor de las mujeres y la Cancillería va a tener un capítulo específico de cómo la cooperación internacional también se sumó a esta estrategia de este gobierno muchísimas gracias muchas gracias señora consejera muchas gracias a todos por estar aquí por participar por interesarse por estas temáticas que nos involucran a todos que nos afectan a todos que nos llaman a crecer y a crecer nuestra institución en un aspecto fundamental somos la mitad de la población en todo el planeta y tenemos que entendernos con la otra mitad de la población con las cuales construimos este planeta traemos hijos al mundo formamos una sociedad creo que la Cancillería ha sido y quiero que queremos que siga siendo ejemplo de la posibilidad de que hombres y mujeres trabajemos por la construcción de un mejor país de las mejores relaciones de Colombia con el mundo y que podamos hacer visible precisamente eso que las mujeres en Colombia importan deciden son decisorias en el desarrollo del país de la nación de su política exterior también gracias a la señora consejera tomamos el testigo de esa oferta tan interesante que nos hacen hoy creo que es un un compromiso que tenemos que desarrollar entre todos los funcionarios de esta Cancillería porque comparto lo dicho por varios colegas que ese es un trabajo de hombres y mujeres la visión de una política exterior con visión de género pasa necesariamente por el concurso de hombres y mujeres y que sepan que desde la dirección tanto más ni la Secretaría General estamos plenamente comprometidos con este objetivo esperamos en estos 55 días poder dejar esa raíz que nos ha pedido la señora vicepresidente para que nuestra Cancillería avance en ese tema y ojalá pudiésemos ser líderes también en ese tema a nivel del Estado muchas gracias a todos a los colegas a los directores a los compañeros a los que se han conectado desde sus sitios de trabajo y que este sea el primer paso para avanzar en un compromiso que tenemos con todas las mujeres de este país también directora un favor acá de la mesa que si nos podemos tomar una selfie de la emoción que nos ha generado hoy este ejercicio más de estar despiertos ustedes recién empezando el día por allá en Bogotá muchísimas gracias por esta invitación de compartir con ustedes yo tengo anotado las solicitudes específicas de mayor información y se los pasará quiero mencionar como última cosa Suecia nunca ha tenido una ley de cuotas para lograr o para el tema de igualdad de género en ningún área ni en el político ni en otras áreas pero hubo un momento también aquí especialmente entre las federaciones de los partidos políticos cuando la participación de la mujer en la política empezó a ser muy baja y entonces ellas inventaron un slogan y lo que lo que dijeron era lo siguiente no es mucho lo que pedimos solamente la mitad del cielo la mitad de la tierra y el mismo sueldo con eso podemos seguir trabajando gracias muchas gracias embajadora ahora la embajadora Lena Storm muchísimas gracias yo también quiero de mi parte a nombre de toda la embajada agradecerles por este espacio y claro estamos comprometidos a seguir este diálogo con ustedes pueden contar con nosotros y he notado también el interés escuchar más sobre nuestra política exterior feminista en qué consiste de mi colega de Madrid yo pienso que podríamos organizar otro espacio esta política exterior feminista en lo que es exterior se resumen yo voy a ser muy breve se resumen en tres R's rights como derechos que significa que hacemos todo para que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y representación que las mujeres sean representadas donde se toman las decisiones que afectan subidas en niveles locales regionales nacionales pero también en el sector privado en las juntas directivas de las empresas el tercer R es recursos eso es intentar asegurar que las mujeres tengan acceso a los mismos niveles de recursos que los hombres un ejemplo muy sencillo que hemos notado en Suecia es que en algunos municipios los presupuestos para deportes practicados para niños son más altos que presupuestos para deportes practicados por niñas es un ejemplo muy sencillo y otro ejemplo es que hemos notado en Suecia analizando nuestros tratados de libre comercio que los aranceles de ropa deportiva de mujeres son más altos que ropa deportiva de hombres es otro ejemplo de cómo podemos asegurar que las mujeres y los hombres tienen acceso a los mismos recursos de allá también nace nuestra política exterior nuestra política feminista de comercio y bueno estamos listos para contar más y para entrar más en estos temas y claro también seguir discutiendo con Alejandra dentro de la cancillería cómo podemos continuar este diálogo un agradecimiento especial a ti Heidi por tus palabras y por todo el compromiso que tú tienes para este tema y para la cooperación que hemos tenido durante esos años muchísimas gracias aquí estamos listos